El Parque Canepa, ubicado en el corazón de Gamarra, se ha convertido en un lugar de disputa entre la empresa Construcciones Listosac y la Municipalidad de La Victoria. Y es que el 21 de julio de 1994, ambos firmaron un contrato de concesión por 30 años, el mismo que vence este 2024, y que permite la administración de 383 stands ubicados en las 6 hectáreas del terreno. A cambio de eso, la Municipalidad de La Victoria recibe un pago mensual. Solamente recibimos 7 mil dólares. Increíble, ¿no? Sigue pago. Esto produce entre 200 mil a 300 mil dólares. No sabíamos tampoco que pagaban 7 mil dólares. ¿Cuánto les cobran a ustedes? A nosotros pagamos de 500 dólares hasta cerca de los 2 mil. Un grupo de comerciantes del Parque Canepa, acompañados de vecinos de la zona, acudieron a la Municipalidad para respaldar al alcalde Rubén Cano, quien ha decidido, a través de la Municipalidad, administrar el centro comercial sin ningún intermediario. Estamos de acuerdo que retorne a la Municipalidad, porque sencillamente Listos estaba pagando 7 mil dólares mensuales, su concesión ya acaba. Por lo tanto, esos más de 200 mil dólares mensuales va a ingresar a las arcas municipales. Con ese dinero se van a hacer varias pistas, más seguridad al distrito. En conferencia de prensa, el alcalde denunció que la empresa Listosac estaría valiéndose de argucias legales para que, de manera unilateral, a través de un proceso arbitral y una medida cautelar, pretenda continuar administrando el centro comercial, ubicado en uno de los conglomerados más grandes de Latinoamérica. Bueno, así están las cosas entonces en el Parque Canepa, ¿no? Que es el corazón, además, del Emporio Comercial de Gamarra. Hay casi 400 emprendedores, vendedores, que están a la expectativa porque pueden quedar en la calle. El alcalde ha dicho que ahora la Municipalidad va a asumir la administración y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Pero para conocer un poco más y entender qué es lo que puede venir, vamos a conversar con Luis Pastor, abogado, que nos va a dar algunas luces de cómo es la situación en el Parque Canepa y las posiciones, además, las del alcalde y de los emprendedores. Don Luis Pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación para compartir algunas experiencias en el ámbito municipal, ¿no? Tal como lo que sucede ahora en la Victoria. Claro. Ahora, don Luis, para poner un poco en contexto, este contrato, que fue firmado hace 30 años, según hace aproximadamente, concluye el 21 de julio del 2024. Y ahora el alcalde ha dicho que va a ser el administrador y ya no la empresa concesionaria, que según menciona el alcalde, le pagaba solo 7 mil dólares. Es un terreno que todos sabemos que vale muchísimo más, ¿no? ¿Cuál sería ahora el futuro de esos empresarios porque ellos no quieren retirarse y el alcalde les ha dado la oportunidad de permanecer ahí, pero bajo nuevas reglas? Es decir, ya no pagarían estos 7 mil dólares tan solo, sino entendemos que más. Bueno, mira, definitivamente la merced conductiva que negociaron en su oportunidad, no solamente tengo entendido que eran los 7 mil dólares, ¿no? Sino también hubo una inversión para crear justamente este conglomerado, ¿no? Entonces es importante también tener en consideración ese aspecto, ¿no? Yo pienso, por la experiencia de los gobiernos locales, de que lo peor que le podría ocurrir a la Victoria es que lo administre la municipalidad de la Victoria. En general, lo peor que puede existir sería la administración municipal y en particular en el caso de la Victoria, que ha demostrado, más allá de diferentes características de las gestiones de los administradores, que no solamente no tiene la capacidad, sino que si lo administra esto en menos de un año, va a haber un caos, una quiebra, etcétera, ¿no? Eso es en primer lugar, ¿no? Considero que hay varias alternativas, ¿ah? Una primera... ¿Cuál, por ejemplo? Es, por ejemplo, una primera... Creo que hay hasta cuatro alternativas. A ver, una primera alternativa vendría a ser la de la renovación con la actual empresa concesionaria, ¿cierto? No hay que descartar ello, obviamente ya no con esta prerrogativa, pues no porque se pudo haber justificado en su oportunidad por la inversión que se hizo, ¿no? Pero, de hecho, ya. En segundo lugar, es el concurso público. Concurso público en la cual esta empresa sería, podría ser una de las, digamos, de los... Uno de los postores. Ya. Claro. Pero ya en nuevos términos, en nuevas condiciones, haciéndose el costo-beneficio, etcétera, ¿no? Pero hay una tercera alternativa, que la tercera alternativa es que los actuales, digamos, empresarios o tal vez microempresarios, que esos 400 personas que tú has mencionado hace unos momentos, que ellos creo que ya están organizados y ellos podrían también tener cierta prioridad en la administración, en la explotación y, obviamente, en el pago de la merced productiva. Esa es la tercera. Bueno, y la cuarta es que lo administra la municipalidad. O sea que un funcionario de la municipalidad vaya a hacer, digamos, ponga, digamos, en alquiler a los postores, que pueden ser los actuales o nuevos, y que vayan cada mes a cobrar su mensualidad, ¿no? Esa es la cuarta alternativa que justamente algunos señalan que estarían pensando las actuales autoridades, ¿no? Ahí tenemos cuatro variables, este, estimado mío. Ya, pero más allá de esas alternativas, ¿la municipalidad tiene el derecho de administrar ese parque Cáneva? Porque así está estipulado en el contrato. Exacto. Es un servicio, ojo, es un servicio municipal. Ya. Esa propiedad es propiedad de la municipalidad distrital de La Victoria, exactamente. Y ahora, ¿tiene el derecho también de no prestarle, digamos, como arrendamiento a estos actuales emprendedores? ¿Tiene esa potestad también? Tiene las cuatro potestades que te mencioné hace un momento. Esa facultad la tiene exclusivamente la municipalidad distrital de La Victoria. Nadie más tiene injerencia en esta decisión. Pero se sobreentiende que la municipalidad distrital de La Victoria no es propiedad de la administración temporal de turno, ¿no? La decisión que tome debe ser la mejor decisión para el desarrollo sostenible del distrito de La Victoria, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa con esta medida cautelar que han interpuesto los trabajadores o la concesionaria para poder evitar justamente que sean desalojados? La concesión. Claro, la concesión lista. ¿Cierto? Claro, esa empresa es la que tendría la facultad de hacer una cautelar, pero una cautelar considero que no tiene, no tendría sentido, porque acá no estamos hablando de un desalojo por un acto arbitrario del propietario. Estamos hablando de una culminación de un contrato. Estamos hablando de una culminación de un contrato. Bueno, todavía faltan dos meses, pero obviamente esta decisión no se puede tomar faltando minutos, horas o algunos días a la fecha que creo que es el 21 de julio. Esta decisión ya se debía haber tomado, intuyo, intuyo, porque en las últimas elecciones del año, fines de 2022, todos los candidatos fueron consultados sobre qué harían en el caso de que se vence este contrato. Entonces, esta es una buena ocasión para conocer también la apreciación de los vecinos. No nos olvidemos que el damero de Gamarra, esta zona, esta es una zona no solamente realmente, o sea, no solamente aquí vienen vecinos de la Victoria, vienen vecinos de todo el Perú, de todo Lima y hasta vienen personas de todo el Perú exclusivamente a estas jurisdicciones. Por eso, esta decisión debe ser una decisión trascendente. Vuelvo a repetir, lo más conveniente ahora es que se produzca un concurso público. En este concurso público, obviamente, los que están actualmente tendrán ciertos privilegios en el sentido que conocen el mercado y van a poder presentar una buena proforma. Y ese concurso público lo convoca el municipio. Exactamente. La municipalidad de la Victoria, con todas, obviamente, todas las garantías, las seguridades de un debido procedimiento, ¿no? Para justamente, o sea, tampoco este es un tema clandestino entre cuatro paredes. No, esto es un acto público a través de un determinado procedimiento administrativo, ¿ok? Sí. Ahora, la argumentación del alcalde es que, debido a que no se pudo obtener los recursos que se quisiera por este Parque Canepa, no se ha podido hacer obras, proyectos, en fin. Y los vecinos señalan que, justamente, necesitan esas obras y proyectos, ¿no? Pero hemos visto más de una vez que las municipalidades, como usted bien lo menciona, no son buenos administradores, ¿no? O gestionadores de proyectos e iniciativas. Mire, un edificio de cinco pisos en la Victoria, en una buena zona, está valorizado en un alquiler de 10 mil dólares. Ese emporio, el emporio del Parque Canepa, ¿ok? Eso, hay una equivalencia aproximadamente de entre 300 mil a 400 mil dólares mensuales de ingresos a la municipalidad, ¿no? Ello va a servir muchísimo. Por esa razón es que no debe ser la municipalidad la que administre. Debe ser la municipalidad la que convoque a un concurso público. O para que, de repente, no sea una sola empresa, como actualmente es la beneficiaria, ¿no? ¿Cierto? Si no se ha dicho obras, tampoco hay que echarle la culpa al Parque Canepa. Porque ese no es el único ingreso. La municipalidad tiene ingentes ingresos. Entonces, a través de un concurso público, ¿no? Pueden asociarse también. Pueden asociarse, así como, recordemos, como se hizo en las gestiones de varios alcaldes de Lima, que se asociaron, no cientos, miles de comerciantes. Y por eso que nosotros conocemos estos emporios que hay, por ejemplo, en la avenida Argentina, en las ocho primeras cuadras, y sigue creciendo, ¿cierto? Entonces, esa es otra posibilidad. Entonces, de esa manera, lo administra el sector privado. Porque el sector privado es especializado justamente en marketing, en ventas, etcétera, y eso va a dar beneficio. Tal vez la concesión ya no necesariamente tiene que ser a 30 años. Puede ser una concesión a 10 años y con cargo a renovación, ¿cierto? De acuerdo a cómo se va logrando. Porque también tenemos problemas actualmente nosotros de recesión, ¿cierto? Y entonces hay esas tendencias del mercado. Pero definitivamente es preferible, es preferible que sea el sector privado, porque ellos van a tener, sabiendo el costo-beneficio, van a tener las alternativas técnico-legales y financieras para que estos negocios florezcan como actualmente florece. Ojo, el Parque Canepa, así como el Damero de Gamarra, rinde económicamente. El problema es de que esos egresos que generan, claro, de manera diminuta algunos, en otros no tan diminuta, pero es la administración municipal la que no le da justamente esa proyección, esa seguridad, etcétera, ¿no? Correcto. Don Luis Pastor, muchas gracias. Muchas gracias por este diálogo. Vamos a ver qué pasa entonces en las próximas semanas, ¿no? Porque ya el 21 de julio estás próximo, además. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego.